Muy buenas viajeros y bienvenidos a un nuevo vídeo, es nuestro tercer día en Islandia y hoy vamos a ir desde Akureyri, que está en el norte, hasta los fiordos del este, así que comenzamos. La primera parada que tenemos prevista son las cascadas del Tifos, que es uno de los puntos puertos también de la isla. Antes de ir a Tifos, hacemos una parada en Kravla, que según la guía del Only Planet, pues es un montón de lava desmenuzada, aparte de ser un volcán también, así que tenemos una caminatilla y llegaremos enseguida. ¡Gracias! Aquí ya se nota que está el suelo calentito. Oye, pues están bien las vistas, eh. Acabamos de llegar a lo que en principio va a ser nuestra primera parada, a las cascadas del Tifos, que menudo día nos espera y que no para de llover, pero bueno, lo disfrutaremos igual, igual. ¡Gracias! 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 Y aquí al lado de la cascada del Tifos está la de Selfos, cosa que yo no sabía, y cosa que está muy bien porque matamos dos pájaros de un tiro porque hoy hace un día muy malo. Así que ahora mismo estamos yendo para allá y a ver si no me mato mientras miro a cámara, porque esto es muy irregular. ¡Gracias! 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 Y así tenemos que ir... 50 kilómetros. A ver chicos, vosotros ponéis en situación. Llevamos como 60 kilómetros conduciendo que nos habremos cruzado con dos coches. No hay nada en los laterales, pero sí que hay esto. Ahí, en mitad de la nada, tenemos a Bo, en busca de bananas. Estamos en Thorshafen, que es el pueblo más al norte al que vamos a estar en toda la isla. Y no tiene gran cosa, pero bueno, es el primer pueblo que hemos visto en muchos kilómetros. Y como está Santa del Norte, pues hemos parado. Es un pequeño pueblito pesquero y vamos a ver lo que nos ofrece esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!